no va a aumentar mucho necesariamente en los próximos años. Parte de este problema es que los pandas tienen una tasa de reproducción muy baja. Las pandas hembras solo tienen una ventana de dos o tres días cada año para concebir un ocesno. Por su parte, algunos pandas macho no logran reproducirse naturalmente. Por esta razón, la inseminación artificial en este tipo de centros es vital para la continuidad de esta especie. Giselle Tobías, para...